En el debate público se habla desde hace meses sobre la actuación de la justicia en casos que han permitido la prelibertad a líderes criminales como el recientemente abatido Junior Roldán. Para el abogado Jorge Luis Ortega, a las organizaciones criminales sí les podrían flexibilizar ciertas garantías en los procesos penales. La conducta que están asumiendo y que están asumiendo estas bandas de crimen organizado cae en la figura del terrorismo. Para ello se necesitarían reformas legales en el ámbito procesal. Extendiendo la posibilidad de la flagrancia de 24 o 48 horas. Flexibilizar el tiempo en el que tiene que presentarse ante un juez y resolver su situación jurídica. Sin embargo, el jurista Pablo Muñoz discrepa en buscar reformas porque considera que en el sistema actual ya podrían solucionarse algunos errores. Yo creo que cuando los jueces de segunda instancia y de la Corte Nacional comiencen a hacer una evaluación sucinta de este tipo de actuaciones, creo que vamos a comenzar a hacer una depuración real de aquellos jueces que están tergiversando las acciones constitucionales. Y es que aparte del mea culpa de los magistrados, Muñoz apunta que al momento de solicitar un habeas corpus, quien cometería fraude procesal serían los abogados defensores del privado de la libertad. ¿Por qué están tergiversando la realidad? Si a mí me dicen que el privado de la libertad tiene gangrena y la verdad es que no tiene absolutamente nada, bueno, ahí hay un intento de engañar a la autoridad. En el caso de J.R., su defensa manifestó que necesitaba el habeas corpus por un problema hepático, pero al salir de la penitenciaría se lo observó en fiestas donde consumía alcohol, algo prohibido para un paciente con su tipo de diabetes. Mientras que la opción de jueces anónimos para las causas de los cabecillas de las organizaciones narco-delictivas es considerado para ciertos expertos como una medida que podría ser una cura peor que la enfermedad, porque nada garantiza que los jueces sin rostro actúen en derecho y se abriría la puerta a la arbitrariedad. Lautaro Andrade, Noticias 7.